Yo creo que es fundamental e importante resaltar algo que muy personalmente pude observar durante este importante evento realizado en el Cantón Catamayo. Como ustedes ya bien lo han manifestado, este evento se lo logró realizar y tuvo el éxito porque hubo la unidad, porque hubo el compromiso de cada una de las instituciones, hubo el compromiso y agradezco públicamente a los medios de comunicación que tuvieron un rol fundamental. Sin ningún egoísmo, todos los medios de comunicación comenzaron a difundir y dar a conocer e invitar que en Catamayo, la ciudad del eterno sol, se iba a hacer un gran evento por las festividades de carnaval. Y la unidad inclusive de los ciudadanos catamayenses a través de las redes sociales permitió que todos los turistas, que todos los cantones vecinos, que todos los ciudadanos de Loja conozcan de la programación diaria que se estaba realizando en nuestro cantón. Quiero expresar también mis felicitaciones y mi agradecimiento a los auspiciantes a Transportes Catamayo, a Marlon Granda, presidente de Club Libertad, el agradecimiento a Pilsener, que también nos brindó ese apoyo, mi agradecimiento a Orión, también que aportó para que estas festividades se puedan ejecutar y también agradecer realmente el trabajo articulado que se realizó con cada una de las instituciones, tanto públicas como privadas. Logramos dar a conocer que en Catamayo había una programación desde el día sábado con la parte privada, se logró difundir, digo sin egoísmos, todas las programaciones de cada una de las hosterías. Catamayo fue el mejor anfitrión, Catamayo brindó una atención de excelencia, Catamayo demostró que cuando hay unidad, cuando hay compromiso, cuando los catamayenses nos unimos, hacemos cosas positivas, cosas grandes. Y esto, digo, no fue un gasto, a pesar que se trató de manifestar de que se estaba haciendo gastos excesivos, el gas municipal invirtió 6.550 dólares en una ínfima cuantía y la diferencia fue gracias al apoyo y a los auspiciantes con los que pudimos hacer un gran evento y que realmente dinamizó la economía de cada uno de los catamayenses, desde el vendedor, ambulante, transportistas, hoteles, restaurantes, cafeterías, heladerías, todos logramos que se queden esos recursos que vinieron a dejarlos los turistas aquí en el Cantón Catamayo. Y esto invita también a un compromiso, un compromiso de todos los catamayenses, para que sigamos con esta misma mística de trabajo en equipo, para que en estas festividades que se nos acercan, las festividades de mayo, tengamos la participación masiva también, así como lo hicimos en carnaval, que participemos todas las instituciones, que nos unamos todos los medios de comunicación, que cada uno de los catamayenses invitemos para que vengan a disfrutar, ya lo decían ustedes, de un excelente clima, de una riquísima gastronomía, de la calidez y calidad de gente catamayense, que eso va a permitir que sigamos posesionando a nuestro Cantón como esa ciudad del Eterno Sol. Quiero expresar mi profundo agradecimiento a todos ustedes, realmente el éxito del GAD Municipal de Catamayo es el éxito de Catamayo, es el éxito de la gente que habita en esta hermosa tierra. Mil gracias a todos y me comprometo para seguir fortaleciendo el trabajo turístico. Ya lo decía el compañero Jorge Orlando Corfa, tenemos que proyectarnos a futuro, dentro de nuestro plan de trabajo, ustedes recordarán que se hablaba ya de ejecutar los carnavales en el Parque Central, muchos tal vez pensaron que no era una buena idea, pero a la final yo creo que fue una muy buena decisión la que se tomó y los resultados están a la vista de todos. Digo, esto no es un gasto y ojalá que las festividades de mayo no se lo vean como un gasto, se lo vean como una inversión, estamos invirtiendo en el turismo, estamos invirtiendo en la productividad, estamos invirtiendo en la cultura, en la tradición, que tiene que fortalecerse en cada uno de los pueblos, estamos invirtiendo también en mejorar la calidad de vida de la gente catamayense. Gracias.